Personas sujetas a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, se encuentren o no en prisión, no pueden ser candidatos ni pueden votar. Cuando quitemos esta fracción, los presos y los sujetos a proceso van a poder votar y ser votados. Este debate hay que darlo de frente, bien, para saber qué estamos decidiendo, no nomás a las volandas, perdón, pero esto sí sería una volanda, porque aprovechando lo del fuero voy sobre otra cosa. Espérate, vamos sobre otra cosa, pero vamos ahora sí que como decía Jack, pues por partes. Entonces, ¿por qué ponemos esta salvedad para hacerlo congruente con la reforma que estamos proponiendo del 111? Si no ponemos esta salvedad se hace incongruente, estamos tratando de tomarle el pelo a alguien, pero a mí ya no me lo pueden tomar y a otros tampoco, ya estamos exentos, a salvo. Entonces, no tiene caso, no tiene caso, compañera, estar en eso, o lo quieren así o lo quieren así, no, no lo queremos de ninguna manera. No queremos alterar el segundo en este momento, porque no tenemos la discusión, no tenemos los consejos, no tenemos las mayorías dentro de los partidos, no hay ningún partido donde el asunto esté resuelto, no vamos a inventar cosas, pero sí la salvedad, si queremos salvar el proyecto de eliminar el fuero. Si usted no quiere salvar el proyecto de eliminar el fuero y defiende el fuero, pues entonces adelante. Adelante, digo, está en su libertad y yo, como todos, la vamos a respetar. Puedo votar como quiera. Presidenta, por favor.